Si no depende de ti, que se disuelva el rencor y que se vuelvan a apuntar las pasiones Donde se sienta la presencia del sol Para encender el fuego en el corazón Que ha sido víctima de la represión Y del poder del que aprovecha el dolor Para mover el miedo hasta la razón Y si no depende de ti ¿Entonces de quién depende? ¿Entonces de quién depende? Si por saciarte a otro le quita Mientras tú comes otros sufren de hambre Mientras tú ríes otros buscan calor Mientras tú lloras de alegría en el alma Hay gente que está agonizando en el fango Y están pensando que alguien viene a salvarlo Pero tú dices que de ti no depende Y si no depende de ti ¿Entonces de quién depende? 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 Que este mundo pueda cambiar Y que la tierra no se vuelva a quejar Y que los ríos sean de agua vital Que las montañas sean refugios de paz Que nuestras selvas garanticen tu aliento Y el de los seres que equilibran la tierra Para que puedan producir tu alimento Y si no depende de ti Entonces ¿de quién depende? Entonces ¿de quién depende? Si por tus ansias otros se sacrifican Si por hacer tu cama mueren los bosques Y para poder construir tu palacio Sacaste al tigre de su espacio Y aun siendo así ellos no te critican Tan solo esperan que los hombres despierten Pero tú dices que de ti no depende Entonces ¿de quién depende? Entonces ¿de quién depende? Si no depende Si no depende de ti Entonces ¿de quién depende? Si no depende Si no depende No depende No depende No depende Si no depende Si no depende Si no depende Entonces ¿de quién depende? Si no depende 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 Gracias.